Para la ciudad, para Barranquilla, para el departamento, para Colombia, pues es un ícono y yo creo que es muy importante destacar el trabajo enorme que se ha hecho para poner otra vez, empezar a encontrar el camino para llevar el Hotel El Prado nuevamente a volver a ser parte estelar central del desarrollo hotelero económico de la ciudad. Entonces es un paso muy importante y lo estamos celebrando y con muchas dificultades, como ustedes saben que ha tenido este proceso, pero celebramos que empieza ya a encontrarse la luz al final del torneo. Yo creo definitivamente que en Barranquilla y en Colombia, en la región, la hotelería de calidad, la hotelería que se quiere construir, la hotelería emblemática, la hotelería de tradición es un componente fundamental para el crecimiento de la hotelería a nivel local y a nivel nacional. Queremos que la ciudad sepa que estamos de vuelta, eso es lo más importante y esa es la misión del día de hoy, ¿no es cierto? Que Barranquilla se dé cuenta que este hotel es de ustedes, que es parte de la ciudad, que es parte de su historia y que queremos ser parte y formadores de la historia que viene. Terminando ya la torre, lo que nos enfocamos con el permiso que finalmente recibimos, el día de hoy ya lo tengo sobre mi escritorio, así que nos tiene muy contentos, es ya poder atacar lo que es la torre clásica, ¿no es cierto? En la torre se invirtieron aproximadamente 7.500 millones y lo que queda ahora por invertir en la otra parte son 10.000 millones, 11.000 millones más.